Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, un placer, encantado de saludarte. Bueno, y a mí tenerte en Triunfa con tu libro y que nos cuentes, porque tú eres un gran empresario, un gran comunicador y un marketing, sabes hacer mucho marketing para influencers y además eres escritor. Entonces vamos a ver cómo resumimos todo esto, toda esa experiencia que tú tienes, de forma que le demos valor a la gente que nos va a escuchar. Lo único importante es que soy muy bueno haciendo arroces, lo demás es... Todo lo que has dicho son anécdotas. Vale, y bailando sevillanas, ¿no? Y flamenco, creo. Bueno, flamenco, bailé 13 años flamenco, sí, sí, en una vida pasada. Madre mía, anda que no debes bailar tú bien flamenco. Y además vamos a chocar porque tenemos el mismo... Vamos a chocar, que tenemos... Exactamente, vamos a chocar el micro. Salud. Salud, salud. Vale, pues Pablo, cuéntanos un poco quién es Pablo Herreros. Y bueno, ¿cómo has llegado hasta dónde estás? Porque tienes una historia que contar. Bueno, una historia, no vamos a contar truculencias. Pues mira, no sé a dónde remontarme, pero crecí en una familia muy caracterizada por los principios. Mi padre estuvo en la cárcel antes de la transición, en el último momento del franquismo, por intentar traer la democracia desde el ejército. Y el pobre pasó un año en la cárcel porque era militar y demócrata y bueno, pues conspiró para traer el ejército. Mi tío abuelo era Manuel Gutiérrez Mellado, al que todo el mundo recordará por aquella escena famosa del golpe de estado donde se enfrentó a un golpizo. Una persona muy admirada, ¿eh? Sí, y él decía siempre una cosa muy bonita. Siempre que le preguntaron toda la vida por aquella escena que dio la vuelta al planeta en una época en la que nada era noticia global, pues aquello fue noticia global. Y él decía, no hice nada. Hice lo mismo que hubiera hecho un médico ante un accidente de tráfico. Y es que había unos señores que estaban por debajo de mí en el escalafón militar y yo les dije, señores, están ustedes a mis órdenes. Y ya está, él no le da ninguna importancia. Y a mí aquello me parece muy bonito, no para presumir de familia, sino como síntoma de una época en la que las personas tenían valores y queríamos una España mejor, una democracia. Y bueno, hoy tenemos una democracia de la que todos nos quejamos, pero recordemos que aquella democracia, o sea, que esta democracia es infinitamente mejor que lo que teníamos. Todo es perfeccionable, ojalá vayamos a un mundo donde los políticos se comporten con principios, cosa que hoy no puedo decir prácticamente de ninguno. Pero bueno, y nada, entonces aquello me hizo crecer con esos principios ahí un poco en la cabeza, latentes, y han ido emergiendo a medida que mi vida se iba haciendo más libre. Yo he sido comunicador durante 25 años, asesor de empresas en temas de comunicación tradicional primero, y los últimos 10 años comunicación digital. He ayudado a empresas como Bankia, como A3 Media, como Iberdrola, grandes empresas, algunas menos conocidas, pero también muchas grandes empresas, en sus temas de comunicación digital, relaciones con influencers, todo este tipo de cosas de blogs y tal. Y eso ha sido mi mundo profesional. Paralelamente, un mundo personal emergía que era que me divertía, entre comillas lo de divertía, hacer cosas para mejorar el mundo. Desde ser socio de Tropecientas ONGs, como soy hace muchos años, un vicio confesable, otros no tanto. Y luego, pues, que he iniciado muchas peticiones en Change.org, he cambiado algunas cosas. No he cambiado yo, es decir, esto pones la primera piedra de un monumento que al final construyen entre miles de personas. Pues he hecho cosas para mejorar la televisión, un caso muy famoso, el caso de la Noria. Dije, no se puede pagar a criminales por ir a la tele a ganar dinero, y efectivamente tuvimos suerte. Y, bueno, aquello fue un caso muy complejo, casi me cuesta la vida, en sentido casi literal, pero conseguimos que nunca más se volviera a pagar un criminal por ir a la tele. Leer a el programa La Noria, el programa más visto la noche de los sábados. Me acuerdo perfectamente de eso. Sí, y entonces miles de personas siguieron lo que yo decía, que no era nada más que el rey iba desnudo, y luego he hecho, pues, por ejemplo, una petición para que se proteja a los denunciantes de corrupción y se les pongan monumentos y calles a su nombre, porque hoy en día se les tiene atosigados a procesos judiciales por hacer su trabajo, o ni siquiera su trabajo, por denunciar que hay corrupción, y pelean por el bien común. Bueno, pues es otra petición y está en camino. Creo que el grupo de Ciudadanos hizo una primera ley que con el cambio de legislatura se ha abortado, pero estamos en camino de que haya una ley que proteja a los denunciantes de corrupción para que no se les persiga con dinero público, que es una cosa atroz, que está sucediendo a todos los niveles, a nivel municipal, autonómico, estatal y tal. Y, bueno, eso es un camino. Otra cosa que he hecho, que me parecía esencial, es que en los hospitales un buen día dije, ¿cómo es posible que la gente viene aquí a jugarse la vida o vienes a ver a una persona que se está jugando la vida y cuando te vas a tomar algo, en la máquina de bebida o de comida del hospital solo hay mierda envasada? O sea, te estás jugando la vida y resulta que tienes aquí un zumo que tiene el doble de azúcar de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para un solo día. Te lo vas a tomar de una tacada. O tienes un bollo que es veneno amasado. Bueno, pues hice una petición para que en los hospitales públicos por lo menos el 50% de la comida y la bebida sea saludable. De momento eso no ha triunfado, pero es una cosa de cajón, acabará triunfando. Bueno, te lo pongo un poco como ejemplo de que al final me di cuenta de que lo que me divertía era mejorar el mundo. Entonces cambié mi vida. Hace tres meses dejé mi agencia de comunicación en manos de mi hermano y socio y ahora me apetece hacer cosas que ayuden a más personas y que, bueno, pues que cambien un poco las cosas, ¿no? Entonces estoy haciendo primero un curso de Marketing de Influencers que es cómo puedes hacer Marketing de Influencers con éxito, tanto si eres un pequeño empresario, tienes un gimnasio, un restaurante y tal, o si eres una persona que quiere dedicarse a ello y hacer ese servicio para terceros, un freelance, una agencia, alguien que se dedique al marketing, a la comunicación, o si eres un directivo o un profesional de una marca que quiere saber hacer Marketing de Influencers, bueno, pues yo llevo 10 años haciéndolo para empresas y lo cuento y tal. Ese es el primero de mis infoproductos, de esos cursos que voy a hacer. Y además soy autor de dos libros y ya me callo. No, no, pero vamos a empezar por lo último porque aquí como es casi condición sine con ser autor de un libro para estar en triunfo con tu libro. Lo he escrito yo, ¿eh? No me lo han escrito ni nada. Vale, pues vamos a empezar por eso. Luego hablaremos de Marketing de Influencers que es una temática muy interesante, ¿no? ¿Cuántos libros tienes escritos? Tengo dos libros en el mercado. El primero se llamaba El poder es de las personas, que ya no existe en papel porque se hicieron 2.000 ejemplares, se vendió todo el papel y, bueno, sí existe en digital. Pero yo no lo recomiendo mucho porque es un libro del año 2013 y estaba bien, pero era, bueno, pues sí, un libro que encajaba muy bien en aquella época, pero quizá no, el paso del tiempo, bueno, a la gente le sigue gustando y todavía alguna cosa recibo, pero a mí no me apetece. O sea, me parece que mi segundo libro, como dicen los cantantes de música, no, este es un libro más maduro, este es un libro de una persona que sabe lo que quiere, pero cabrón, ¿por qué me has vendido el primero? Si el segundo era el bueno, haber venido a promover el último directamente, ¿no? Que es, sé transparente y te lloverán clientes, ¿no? Eso es, es un libro que habla de ética y a la gente como que se le cierran los esfínteres, no, es un libro muy divertido, muy apetecible y es un libro que me representa porque el primero lo haces para darte autoridad, lo presenté en el Círculo de Bellas Artes, con la presidenta de los periodistas, con Enrique Dans, con gente de mucho relumbrón. Y el segundo dije, mira, la mitad de páginas me dijo mi editor, que sea cortito, menos es más, Roger Domingo, un gran conocido seguro de todos nuestros espectadores, un gran editor de Planeta y Roger Domingo me dijo, menos es más, solamente le gané la partida en una batalla que era un capítulo sobre mi madre y me dijo Roger, oye, Pablo, el capítulo de tu madre es un poco largo, ¿no? Y yo le dije, sí, es un poco largo, sí. Y fue el único momento en el que Roger no tuvo voz porque Roger aportó un mogollón de valor en mi libro, es un libro, es un libro que habla de ética, pero lo digo desde la pereza y en realidad es un libro muy divertido porque te enseña con mucho humor que si eres bueno en tu trabajo y en tu vida vas a ser primero más feliz y segundo, vas a tener negocios más sostenibles o vas a provocar que las marcas en las que trabajes sean más sostenibles. Hay un montón de casos de éxito y un montón de casos de fracaso y Roger le puso mucha salsa, la parte más sabrosa del libro con algunos consejos que me dio valiosísimos y dentro de eso lo único en lo que no le dice caso es el capítulo de mi madre y fíjate cómo tenía yo razón el instinto, primero es el autor que quiere homenajear a su madre, pero es que mi madre es un personajazo, entonces el capítulo de mi madre dice que puede ser un cliente digital y tener 84 años y explico con mi madre con 84, hoy tiene 85, utiliza Airbnb, Cabify, Blablacar y era muy divertido, pero además es tan personaje que conté un poquito de su vida y luego utilicé a mi madre, eso es una buenísima idea para la gente que está pensando en editar un libro porque cuando lo editas no lo piensas cuando lo estás escribiendo y en este caso yo no fui muy consciente hasta el final y cuando llegué al final dije, alá, en mi madre tengo un tesoro como es protagonista de un capítulo la puedo llevar a entrevistas, entonces la llevé a radios y a teles y mi madre, o sea, es tal personaje, Ana, que te voy a contar lo que ha pasado con mi madre, mi madre se ha comido el libro con patatas, entonces, la llevé a la tele y a la radio, bueno, pues en A3 Media le propusieron en un programa que se llama Crea Lectura de La Sexta que tuviera una sección, entonces hay una sección que es mi madre entrevistando a gente con un micrófono en la mano y esta sección se llama La Becaria. Fantástico, con sus 80 años. Me encanta, me encanta. Sí, la he estado haciendo durante 5 o 6 programas y mi madre se le ha subido el éxito a la cabeza porque ha dicho que ya no lo hace más, no lo hace más porque tiene 85, está fenomenal, pero son 4 o 5 horas andando de pie por la calle entrevistando a gente para un vídeo de un minuto, minuto y medio que sale los sábados a las 9 de la mañana y dice, mira... hay que buscar otra forma. Es mucha paliza, pero, como te digo, mi madre se ha comido el libro, entonces la llevé a una entrevista con Juanra Lucas en Onda Cero cuando Juanra estaba en Más de Uno, ahora está en La Brújula y la entrevistaron Mago More, a quien has tenido aquí y Juanra Lucas. Entonces, fue tal la sensación, mi madre y Boris Izaguirre que también estaba por teléfono, nos hicieron llorar de risa a todos porque mi madre es muy graciosa, sin querer, los de esas personas dice la general Antonio Herrera, tu madre lo mejor es que hace reír sin querer. Eso es lo mejor, que ella no se da cuenta de que... Ni ella lo sabe. Total, se quedó en la radio, entonces se le ha quedado Carlos Alsina y mi madre tiene una sección todos los jueves desde septiembre que se llama Cosas de Abuelas en el programa Más de Uno los jueves a las 11 y cuarto y es mi madre contando lo que le da la gana cada jueves. Maravilloso. Qué bueno. Esa es una de esas beneficios. Me encantaría si me mandaras algún pequeño audio tal para incorporarlo a este... a este podcast y a este vídeo en YouTube para escuchar eso y de aquí yo quiero hacer queremos hacer ¿verdad, Pablo? Un homenaje a los mayores. Hombre, claro. A esta gente de 85 años. Yo, fíjate, yo tengo muchos clientes y muchos alumnos bueno, muchos no pero unos cuantos que son de 85, de 87, de 70 y muchos que se han decidido poner las pilas porque publicar hoy un libro no es... Yo tengo muchos autores que autopublican, ¿no? Entonces... Claro. El autor que autopublica pues tiene que hacer cosas y tiene que... Bueno, y el que no autopublica también tiene que hacer el marketing, tiene que hacer internet y es admirable como el caso de tu madre esta gente que... Fíjate, a mí yo había pensado y ya lo anuncio desde aquí también para un programa mío que se llama Desafío. Yo quiero que alguno de los alumnos yo quiero que vayan de cara a su padre o su madre o alguien que conozca mayor de edad para que quiera escribir un libro de no ficción tiene que ser, ¿vale? Puede ser... Oye, pues Ana, se me ha olvidado la parte más interesante para vosotros de mi madre. Mi madre lleva años asistiendo a cursos de escritura. Bueno, por supuesto, asiste cursos de yoga, de pintura, de escritura, o sea, menos en casa. Mi madre tiene un lema que es como fuera de casa no se está en ningún sitio. La casa está llena de peligros y lo lleva a rajatabla. O sea, está todo el día de cañitas, de teatros, de museos y va a sus cursos de escritura. Entonces, tanto que ha publicado un libro de relatos. ¡Qué bueno! Bueno, se lo hemos publicado a los hijos y lo ha presentado en una librería. O sea, hicimos una edición de 200 ejemplares. Maravilloso. O sea, mi madre escribe mil veces mejor que yo y soy periodista, ¿eh? O sea, que es maravilloso. Bueno, si se deja entrevistar, la entrevistaremos. Sí, encantada. Pues, ya hablaremos tú y yo, ¿vale? Sí, encantada. Ya hablaremos tú y yo. Fenomenal. Muy bien. Qué bonito todo lo que cuentas. Bueno, entonces, cuéntanos un poco cómo has escrito tus libros, sobre todo el último libro. ¿Cómo fue? ¿Te pusiste tú en contacto con Editorial Planeta, con Roger Domingo? ¿Cómo fue eso? ¿Tú ya habías escrito el libro, no lo habías escrito? Sí, pues te cuento el periplo en los dos casos reducido. El primero es un libro sobre comunicación digital y tal que me vino un poco a ver los editores. Yo tenía un blog, Comunicación se llama El Juego, que ahora lo he cambiado, ahora está en pablorreos.com barra blog y mi blog, bueno, pues tenía bastante éxito en el mundo de la comunicación y tal y entonces me vino por un lado un tipo de Random House Mondadori y por otro lado me vino Roger Domingo en ese momento y otro editor y al final me quedé en el primer libro con un editor chiquitín que era Léeme Libros, una editorial pequeña, romántica, maravillosa, pues tipo libros del cao, o sea, una editorial pequeñita que editaba los libros que le apetecía. La verdad es que al final el tipo se ha colocado por cuenta ajena en otro lado porque vio que era muy complicado ser un editor pequeñito, pero fue tan bonito que yo me casé con él porque me dejó poner el precio del e-book al precio que yo quería, para mí era importante porque era una época en la que yo era muy beligerante con el tema de la piratería y decía no puede ser que la industria no ponga precios accesibles para los productos digitales, entonces las editoriales grandes te decían el libro grandote en papel a 18 euros y el e-book a 12,95 y dije mira tío perdóname pero no me parece razonable lo que no queréis es vender o lo que sea no me encaja mi filosofía entonces por cultura me fui con este editor y puse el precio del e-book a 5 euros o 4,95 o algo así y el tipo era tan romántico que yo me iba a una conferencia en Sevilla y él se venía con su coche a vender 40 libros a Sevilla o sea me encantó fue el editor que necesité en aquel momento romanticismo puro y duro muy bonito un hombre encantador pero perdona Pablo tú dices que se pusieron en contacto contigo porque lo tenías tú publicado en algún sitio no porque mi blog daba mucho contenido yo me esforzaba o sea hacía un blog con mucho esfuerzo cada vez que escribía un artículo eran 4 o 5 horas de escribir entonces por lo que fuera dieron valor en contacto contigo para que tú escribieras un libro para ellos exacto oye haz un libro de comunicación digital eres una persona que estás teniendo impacto en el mundo de la comunicación digital ¿por qué no haces un libro sobre ello? y dije bueno nunca me había pasado pero como vinieron dos editores dije joder pues oye a lo mejor tienen razón nunca lo había esto fue el año 2012 nunca me había planteado un libro te parece siempre una cosa que está fuera de tu nivel que es para gente que ya ha vivido otras cosas así que bueno nunca te crees digno de escribir un libro y ese fue en 2012 y luego el segundo libro cuando lo fui a escribir bueno por cierto por el camino tuve la oportunidad de hacer un libro con el caso La Noria y le pregunté a Antonio del Castillo el padre de Marta del Castillo ahí Antonio yo no voy a ganar dinero con esto ¿os hacen bien 3.000 euros que me ha dado una editorial grandota para publicar un libro sobre este tema y tal ¿os viene bien para la defensa de vuestra hija en Bruselas o no sé qué? me dijo mira Pablo tenemos la defensa pagada no nos hace falta dinero para el tema judicial gracias y ya no vi ocasión porque yo no iba a publicar un libro de un tema que era social de un tema que era una algo que hice por el bien común no lo iba a convertir en beneficio en absoluto entonces no me vi motivado y renunciarse a ese libro fantasma que nunca existió ¿vale? sobre el caso de la Noria pero luego decidí mira voy a escribir un libro sobre el mundo de la ética desde mi óptica porque ya estaba dando conferencias doy muchas conferencias cada vez más en empresas sobre esto de la ética es la versión conferencia de mi libro como es un libro muy motivacional como si trabajas con principios vas a ser muy feliz vas a ganar no más dinero pero sí dinero de manera más sostenible y más limpia entonces es un compendio que felicidad y ganar dinero mola mucho es muy divertido y te hace dormir súper tranquilo y tener la vida bueno pues muy apetecible y gente que te quiera por lo que haces y entonces cuando me lancé a este libro lo primero que hice es yo a Roger Domingo lo conocía en su día pude haber firmado con él y no lo hice porque te digo que elegí un editor más chiquitín le dije Roger me quedé con la espinita de ¿por qué no publico con la mejor con la más grande editorial de España Planeta? ¿cómo es eso? y me dijo Pablo ¿de qué vas a escribir? yo encantado te publico a ti y tal y cual le dije pues quiero escribir de ética no me colgó de milagro pero me dijo no tío de ética no te puedo publicar si fuera Garrigues Walker o alguien con un nombre que te ha asociado a la ética Victoria Camps una catedrática de ética pero no tío es que la ética no vende y ya bueno le di una vuelta le di la vuelta muy bien con el título sé transparente y te llevo a los clientes exacto le di la vuelta en positivo claro en vendible en algo vendible exacto ese libro ese título también me ayudó Roger yo hice 40 o 50 títulos que ese es otro ejercicio y de los que había a Roger le gustó más este y finalmente me lo compró por dos razones creo primero porque vio el sumario que le hice el índice me dijo pues tiene buena pinta y confío en ti y tal y luego porque yo estaba dando muchas conferencias ya sabes que un editor al final también quiere que un autor sea el mejor cliente de su libro y yo he sido el mejor cliente de mi libro los libros que se publican con editoriales que se venden se venden en conferencias en eventos presenciales ¿no? yo cada vez que doy conferencia pues hace poco he dado Leroy Merlín o en Iberdrola o en Telefónica me han comprado 150 libros 200 entonces claro para eso es la gran venta para la editorial porque tiene el mejor comercial del libro en el propio autor y si el autor tiene tracción en forma de conferencias o de eventos y tal pues muy bien yo a mí me da pena porque cada vez mira yo he estado en Denny ahora unos días y había quedaba solamente una librería bueno pues estuve el otro día y ya la han cerrado ¿no? hace poco no sé dónde estuve también un pueblo que tenías un pueblo grande importante o sea las librerías es increíble como Amazon va arrasando bueno Amazon o que nosotros compramos cada vez más por internet entonces yo creo que digamos el libro de librería física ya se vende poco o muy poco no tenemos datos no tenemos datos reales de lo que ocurre y cada vez bueno pues pues la venta en eventos yo creo que es una salida estupenda para las editoriales muy buena muy buena ¿cómo escribiste tú el libro? ¿cuánto tiempo te llevó? con cuidado lo escribí con cuidado no soy un buen ejemplo estuve en el primero tardé más el segundo tardé un poco menos tardé unos seis meses me dejaron de hablar los amigos la familia todo bien ¿y los has ido tú a ellos? un poco de mezcla me he tenido que construir un entorno social nuevo sí lo escribí mucho fines de semana muchas noches en verano en verano sí verano es un momento mira es de los momentos más fáciles o las vacaciones de navidad cuando ya sabes cuando no hay ruido a mí me parece que el momento para escribir es cuando no hay ruido y ese cuando no hay ruido en mí se traduce en que muchas veces me he levantado a las cinco y media de la mañana para escribir de seis a ocho luego salir a correr y luego ir a trabajar con ganas de trabajar y con energía yo en mi vida he metido mucho el mindfulness la alimentación saludable la conciencia atención plena porque es la manera en la que puedes ser creativo porque crear para mí sale a mí concretamente al principio del día cuando estoy bien empiezo a meterme More mi amigo More que es maravilloso y que también sé que es amigo tuyo y que lo habéis entrevistado y tal bueno pues More dice siempre no meterte ¿cómo lo llama él? en el ¿cómo lo llama? el infinito él lo llama el infinito que es cuando abres el correo lo llama el infinito por cierto su libro si no lo habéis leído yo lo he regalado seis o siete veces subrayar y subrayar yo lo regalo con plazo unas frases toma y de nada o sea me vas a agradecer este libro siempre porque es maravilloso bueno pues More dice que no hay que meterse y es verdad en el infinito que es eso de abrir el correo que es el demonio hasta que no he cumplido yo tengo cuarenta y cinco hasta que no he cumplido cuarenta cuarenta y algo no he entendido que no que no coño que el correo no es tienes que atenderlo cuando puedas una vez cada tres o cuatro horas pero no arranques el día atendiendo el correo porque se acabó tu creatividad ya empiezan los para mí la fase de creación de cualquier cosa me ha pasado ahora con el curso de marketing influencers y me pasó cuando escribí los dos libros la fase de creación es cero ruido y cero ruido significa que me quito hasta de oír la radio no quiero basura no quiero no basura o sea la actualidad es muy interesante pero a mí cuando estoy creando me aporta ruido negativo preocupaciones distracción no o sea no quiero oír nada me meto en la ducha tranquilo disfruto del agua y voy pensando ah pues mira esto podía escribir y ya me pongo a crear que haríamos los creadores sin ducha ¿el qué? que haríamos los creadores que poco haríamos los creadores sin ducha no, yo soy muy limpio no estamos tan limpitos yo soy muy limpio muy limpio sí, pero es que es guay porque te metes tal empiezas a crear y cuando has creado un par de horas dices ya tengo el día hecho hoy me ha pasado con algo que estaba haciendo y he compartido con alguien cercano digo mira ya tengo el día hecho toda esa preocupación que tenía de no ser capaz de hacer algo ya lo he hecho ya lo demás es un regalo entonces ya afrontas todo lo que te venga con una cara y una alegría que dices esto no es un problema esto lo soluciona ahora mismo o sea te da una plataforma maravillosa o sea que hasta para eso se fluye se fluye mucho está muy bien exacto mola escribir un libro porque te hace más fuerte para el resto de tu vida muy bien Pablo bueno vamos a hablar que nos vamos a quedar sin tiempo y no vamos a hablar de lo que nos traía hoy sobre todo aquí contigo que es para hablar de marketing de influencers a quien no le gusta acercarse un influencer para que hablen de uno mismo sobre todo cuando estamos hablando de autores de profesionales que muchas veces utilizan un libro para luego promocionar su negocio o sus productos o lo que sea que nos que nos aconsejas que no se haya oído muchas veces que tú por tu experiencia que tienes muchísima porque es que te has dedicado profesionalmente a esto antes se llamaba de una forma ahora se llama marketing de influencers entonces ¿qué aconsejas sobre todo por ejemplo a autores a gente que ya tiene algo ha demostrado algo tiene algo por lo menos que es un libro que es una tarjeta de presentación ¿cómo elegir el influencer? ¿cómo acercarse él? ¿cómo convencerle para que te haga caso? ¿qué nos aconsejas Pablo? Mira te diría que a todos nos pasa que es muy goloso decir ¡Hala! David Bustamante ¿puedes recomendar mi libro? pues a lo mejor no ¿sabes? a lo mejor Belén Esteban no es la persona que debe recomendar tu libro a pesar de que tenga millones de seguidores o sea un influencer todos somos influencers y todo a ver este mundo del marketing de influencers está muy devaluado con razón es un boom y es un bluff es un bluff porque se ha llevado a un punto absurdo ridículo porque hay un montón de gente comprando seguidores que es lamentable entonces te diría hay un montón de herramientas yo incluso no hace falta ni que hagas mi curso si me sigues en Instagram estoy dando pistas todo el día de cómo se puede localizar a los influencers falsos de qué herramientas se sirven para detectarlos incluso el sentido común está por delante de las herramientas cuando alguien tiene 10.000 seguidores y 28 me gustas en una foto algo huele a podrido en Dinamarca no hace falta pasarle ningún ningún tipo de software para ver que ese influencer no lo es realmente entonces todos somos influyentes en algo y en alguien pero la influencia es especializada significa que probablemente yo puedo ser influencer en temas de periodismo de comunicación de marketing y tal pero si te digo que voy a ser influencer de una marca de moda pues esa marca de moda se va a arruinar con toda garantía si soy su embajador entonces hay que pensar que la influencia es limitada y especializada y en base a eso pensar quién sería el influencer deseado hay veces que puedes hacer una acción que no te cuesta nada hazla ejemplo yo le regalé mi libro a la reina Leticia una tipa que creo que solamente con que de repente le diera por leerlo cuesta que no creo que haga porque tiene otras cosas más interesantes que hacer si se leyera mi libro a mí me puede cambiar la vida nunca sabes cómo pero cómo llegaste porque tuve porque yo estaba en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España era directivo de la FAPE era uno de los directivos que representaba a los periodistas durante un par de años entonces en un evento he coincidido con la reina Leticia en privado le he dado su libro le he dicho oye soy amigo de tu padre casualmente soy amigo de su padre y tal oye toma aquí tienes mi libro ah que bien tal y cual no se lo va a leer pero esa acción me cuesta 6 euros lo que te cuesta un ejemplar de un libro hazlo siempre si una acción te cuesta nada o casi nada hazla porque nunca sabes cuando una de esas 20 personas a las que das algo sin esperar nada a cambio de repente emerge el otro día me dijo atrévete atrévete claro atrévete Cipri Quintas me dijo he estado no me acuerdo con quién era el presidente de un país le di mi libro no sé cuántos el tipo se va ahora a dar conferencias a ese país estuve con él el otro día porque le entrevisté también pues creo que le dio un libro me parece recordar a Carlos Slim uno de los empresarios el segundo participativo de México le dio un libro a Carlos Slim y de repente le sale una conferencia en México y el presidente de la república no sé qué dices pero bueno cómo es posible por el momento atrévete Ana tienes toda la razón entonces a veces funciona eso otras veces funciona la sistematización que es lo que en marketing de influencers recomiendo cómo se sistematiza pensando cuál es mi producto cuál es mi libro vale quién es el target de este libro quién es el lector pues busca influenciadores en ese lector quién puede ser influyente sobre ese lector tú eres una marca de sartenes a lo mejor Belén Esteban es tu influyente pero si eres una marca de sartenes si eres una marca de coches de lujo seguramente Belén Esteban te va a estropear la reputación porque si eres audio eres Mercedes no vas a querer que tu cliente vea su coche asociado a Belén Esteban vale por poner un perdón por Belén Esteban porque es una creo que es una mujer estupenda pero que es una influencer lo pongo como ejemplo de si para sartenes no para un producto de alto nivel socioeconómico y cultural porque les va a chirriar a los clientes naturales de ese producto pero una vez elegido ¿cómo te acercas? vale y una vez elegido una premisa en el caso de un libro es si un influencer no se lee tu libro no es tu influencer no hay más que decir si no es capaz de leerse tu libro antes o después vale puede ser que no lo conozca puede ser que llegue al libro gracias a ti pero si llega al libro gracias a ti lo primero que se lo lea que se lo lea y le entusiasme y si no no tienes un embajador es que es absurdo o sea la influencia parte del corazón y no hay nada más poderoso que un cliente enamorado de algo para convertirlo en embajador ese es el que lo vende sin ganar un euro aunque le pagues puedes llegar a pagarle pero sin ganar un euro entonces esa es la influencia real la influencia que se produce de verdad ¿cómo lo harías? ¿enviarías un libro por correos o ¿cómo harías? un libro físico primero haría una selección de los influenciadores a los que queremos acceder vería cuál es la manera de acceder a ellos unos son pequeñitos y otros grandes pero los pequeñitos no necesariamente son peores porque si el pequeñito resulta que es un médico y tu libro es de medicina a lo mejor ese influyente es mil veces más poderoso para ti porque si tú eres una marca de neumáticos no debes contratar a Alejandro Sanz Alejandro Sanz tiene 30 millones de seguidores pero de esos 30 millones solo al 2% le interesan tus neumáticos mientras que si eres una marca de neumáticos te va a interesar más que tu influyente sea un youtuber que se dedica a temas de motor porque el 80% de las visualizaciones que tienen sus vídeos son de personas que están viendo temas de motor y muy receptivos entonces piensa en gente que esté haciendo críticas los booktubers ¿no? críticas de libros en youtube o sea ese tipo de influyentes son los buenos para tu caso de un libro o piensa en tu especialización si tu libro no es novela sino que es un libro de gestión piensa en quién es influyente de ese tema que tu libro es de marketing vale pues vete a Víctor Martín a Vilma Núñez a no sé quién que tu libro es de tal tienes que ir viendo los influyentes en cada área entonces una vez que los tienes localizados hazte una lista completa mira a ver cuánto abarcas mira a ver qué capacidad de presupuesto tienes si puedes mandarles libros a esas 100 personas si no es mucho coste a lo mejor te merece la pena llegar a ello o si no busca la manera de sorprenderles busca siempre darles algo más es mucho más importante o mejor dicho más productivo mandarles 50 libros con una carta tuya y con un detalle de oye Ana te mando un libro porque sé que eres una persona enfocada en ayudar a los demás y siempre con tus cursos siempre con tu podcast con tu no sé qué o sea cuando la persona recibe eso y dice joder esto es para mí ya me lo voy a leer o sea me encanta que hayan pensado en mí que se hayan leído quién soy yo y que sepan que me están mandando un libro a mí vale mil veces más mandar 40 bien dedicados con una dedicatoria con un corazón eso se convierte de hecho normalmente aunque sea por compromiso a mí cada vez que me mandan un libro y lo veo cuando yo hago la acción al contrario de repente dices qué guay mira me han puesto este detalle lazo compartes en redes sociales de entrada sin leerlo incluso a veces dices lo voy a compartir sin leerlo no vaya a ser que el libro me defraude entonces quedas muy bien yo lo pienso y lo hago o sea luego que a lo mejor se te nota que tienes poco entusiasmo claro no vaya a ser que lo leas y digas esto no lo puedo recomendar pero según lo recibo cuando alguien le ha puesto corazón y ha dicho que siempre se pone qué bonito qué detalle y joder qué buena pinta y no miento nunca pero digo qué buena pinta tiene este libro que es para esto y tal y público portada contra portada el autor le cito y tal y eso es difusión gratuita que te ha costado qué 3, 5, 10 euros mandar un libro eso es súper fácil de hacer y lo tenemos al alcance de todos pero sobre todo pon corazón pon el alma en lo que hagas y si pones el alma la persona siempre va a sentir o sea lo que no vale es estimado blogger querido influencer he visto tu blog y me interesa mucho no mira no has visto nada no te has molestado merece más la pena mandar 30 bien hechos que 100 de golpe y porrazo hay que diferenciarse porque esta gente recibirá montones montones de mails un montón y luego a veces puedes incluso pensar vale voy a llegar al punto de pagar sí porque no depende de quién depende de qué hay que evaluarlo y a veces si eres un libro autoditado tienes mucho más margens ya sabes que si eres un autor de un libro de una editorial te queda qué un euro euro y pico entonces no tienes margen de presupuesto tú no tienes poder de comunicación pero si eres un libro autoditado tienes mucha más capacidad a lo mejor tienes un margen de 8 10 o 12 euros que puedes jugar con ello de una manera buenísima no sé incluso pagar a un influyente por hacer ese trabajo si crees que ese influyente es adecuado y dentro del pago recomiendo siempre hacer pago variable cada vez se estila más ¿qué es el pago variable? bueno pues si el libro por ejemplo lo vendes en Amazon convierte al influencer en afiliado o incluso dale o busca la manera o en Amazon o en tu web o lo que sea si tienes una capacidad de vender libros y que ese influencer gane dinero con ello es más fácil ¿no? o incluso a lo mejor si es a través de Amazon dile y además te voy a dar un euro por cada libro que vendas no solo en la comisión del 5% o del 10 que te da Amazon y tal sino que te voy a dar un euro por cada libro que vendas y al final eso es un filtro muy bueno para quitarte también los influencers falsos esos falsfluencers que no van a participar porque dicen no, no es que yo estoy a la altura de Dios a la derecha del padre y yo soy la bomba pero como eres la bomba tendrías que pensar si soy la bomba soy influyente pues si eres influyente de verdad no te importará participar en cuantas ventas generas porque serás influyente no, no es que yo no en eso no entro vale pues ya ves si lo analizas verás que seguro que esa persona que se niega detrás tiene un perfil poco influyente a lo mejor ha comprado seguidores y eso te lo quitas en parte ofreciendo un variable porque el que entra en un variable sabe es consciente de que de verdad influye y además la influencia vuelvo a la base tiene que ser muy especializada en tema libros se leen pocos libros la gente lee poco y entonces hay pocas personas con capacidad no pocas pero no es una mayoría de gente la que te puede provocar ventas o sea es más influyente Ana Nieto no porque estés delante que personas que tienen a lo mejor 10 veces más seguidores que tú pero vas a provocar más ventas tú porque tu influencia es sobre este terreno si tú vas a recomendar una vajilla de cerámica seguro que tienes muy buen gusto pero no eres capaz de convertirla en un éxito bueno fíjate estás diciendo que se lee poco pero cada o sea nos pasamos ahora la vida leyendo bueno nosotros estamos en un entorno si bueno yo leo mucho tú también si ok pero de leer y escribir pero sabes también lo que pasa Pablo que hay unos libros que no están controlados por ninguna estadística que son en Estados Unidos sí pero en España no que son los libros que van sin ISBN los de los libros que se publican hoy que son en Amazon que son autopublicados Amazon no te exige tener ISBN entonces bueno como exige un trámite que hay que pagarlo pues muchos autores no lo hacen y no es necesario ¿no? si publicas en Amazon entonces esos libros no están controlados no se sabe tan entonces yo no sé las estadísticas y hasta qué punto reflejan bien la realidad y todo esto ¿no? Mira no sabía eso que ese agujero no lo conocía me alegro de que me lo cuentes porque cuando dicen que por ejemplo las estadísticas de los el libro digital frente al papel el digital son cifras ridículas en España yo estoy segura que no es así lo que pasa que la mayoría de los libros no están controlados aunque para mí la diferencia no es digital o papel digamos el dilema es librería física o internet ¿vale? porque digital y papel yo creo que todos tenemos claro que tenemos que tener las dos cosas pero lo que yo creo que va más es vamos el mercado es así es que cada vez se vende más por internet cada vez más yo compro muchísimo en Amazon yo compro mucho en ebook y los libros en papel que tengo la verdad me los mandan porque soy autor de Planeta me mandan a lo mejor Planeta para que conozca libros que saben que me interesan luego los acabo promocionando o tal pero en general compro más en ebook me gusta más leer en ebook pero bueno que compres en papel tú los libros en papel los compras también en Amazon si compro en papel los compro en Amazon Amazon da un servicio fantástico y tiene un dilema de la ética por delante que espero que lo gobiernen bien porque si no se cargan su marca pero bueno eso es otro terreno no quiero que me cuentes venga ah bueno básicamente Amazon porque mira a mí siempre cuando voy a algún evento y tal y cual siempre sale algún autor y se queja un poco de Amazon ¿vale? yo soy muy práctica yo soy muy práctica y digo bueno tienes la tienda más grande del mundo mundial es la que más libros vendes con diferencia oye aprovechalo pero coméntame lo de la ética que me interesa mucho a ver Amazon claro Amazon ha crecido hasta punto de ser el corte inglés de hace 10 años ese sitio en el que tenías la garantía de servicio cliente el cliente en el centro de verdad entonces en ese sentido Amazon lo ha hecho genial están entregando paquetes ahora ya ha estado en prácticas ahora ya está en online o sea ya funciona en algunas zonas la entrega en drone en menos de 30 minutos eso es maravilloso eso ya está ya está en algunas zonas y luego tienen lo de la entrega en el maletero de tu coche con el kit que te abre en la cerradura del maletero si tú les autorizas la entrega en tu casa con el kit que te abre en la cerradura de casa con una camarita para que puedas grabar los 20 segundos en los que entra el repartidor para tu tranquilidad que en realidad te va a dar igual el día de mañana pues ya sabes que solamente entra eso y bueno entonces el cliente en el centro de verdad eso tiene el problema para las marcas de que si un señor te hace un pedido y en media hora lo tiene la exigencia es que tu nivel de atención a ese cliente tiene que ser en media hora no le puedes contar dos días después que ha pasado algo no tienes que estar o sea el nivel de exigencia es brutal y es el lo quiero lo tengo y eso está muy bien para los clientes pero es un reto gigante para las marcas y la parte ética viene por dos cosas repartidores y medio ambiente o sea trabajadores repartidores y trabajadores de almacén y medio ambiente todo esto que se hace un precio fantástico está empezando a ser a costa de los derechos laborales y eso es un problema gigante y a costa de los derechos perdón de la tributación en Estados Unidos Amazon se iba a instalar en Nueva York con un nuevo cuartel general y los ciudadanos de Nueva York que son muy cívicos es uno de los sitios más activos en temas de ética y de ciudadanía se han negado de tal manera porque Amazon había impuesto al gobierno de la ciudad o sea al ayuntamiento de la ciudad unas condiciones leoninas y se han impuesto de tal manera las protestas en la calle y en internet que Amazon no ha podido instalarse en Nueva York porque la gente ha dicho queremos gente limpia no queremos gente que venga aquí a pagar un 1% de impuestos o un 3% mientras los demás pagamos una pasta ¿vale? entonces a Amazon le empieza a llegar ese chorreo de gente que dice ya está bien de vivir con las leyes del paraíso fiscal para luego vivir y facturar en el mundo real entonces donde produzcas el beneficio deja tus impuestos ¿vale? y esa cantinela será creciente para Amazon y la parte de los empleados igual tiene cada vez más y la parte del medio ambiente es otro reto ético no puede ser que porque a un señorito le apetezca un libro mañana tengas a un a un pobre repartidor en la puerta de tu casa porque es gasolina la moto el coche lo que sea y el tiempo de ese repartidor que debe de cobrar unas milésimas de céntimo para poder ser rentable Amazon entonces todo eso está ya tendrán que llevar los pedidos a una vez por cada 10 días una vez cada 15 días porque no puede ser que el mundo se llene de motos repartiendo y contaminando el planeta y haciendo que esto sea un sin sentido de esta locura de somos todos unos tiranos y quiero un producto y lo quiero en media hora entonces si es a través de un dron que no produce contaminación todavía pero ese es el reto así muy poliédrico como ves me parece muy interesante lo que comentas y ya un poco para terminar que no te quiero robar más tiempo y te pregunto dos cositas ¿no? pero yo creo que eso cuando nosotros estemos concienciados y cuando a nosotros estemos dispuestos a hacer el esfuerzo de no ser tan cómodos y decir bueno pues en lugar de mandármelo aquí mándamelo a un almacén que yo ya voy y yo recojo ¿no? por ejemplo acumulamelo y recojo los pedidos cada 10 días me mandas un pedido por ejemplo pero claro es que es muy cómodo lo otro entonces yo creo que más que de Amazon va a depender de nosotros y de la legislación para que esas cosas ocurran pero mientras nosotros haciendo un clic que es muy cómodo pum pum te lo traen va a ser un poco complicado pero bueno poquito a poco es que se muerde la cola legisladores consumidores políticos Amazon o sea todo va a ser un ecosistema en el que lleguemos a un entendimiento en el que la gente diga no puede ser igual que Madrid Central por decir la ciudad en la que yo vivo u otras ciudades europeas se han blindado al tráfico de determinados coches en determinados horarios tendremos que ir instalando eso a nivel europeo o mundial en todos sitios no puede ser que el mundo se llene de gente repartiendo tonterías porque a cada uno se nos ocurre una tontería que queremos que nos repartan bueno muy bien Pablo pues bueno decir que Pablo nos va a regalar una una masterclass una serie de vídeos que tienen que ver con el marketing de influencers y te lo agradecemos muchísimo lo pondremos junto con el artículo que acompaña este vídeo y este podcast y acabamos con con las dos preguntas que hacemos siempre a los entrevistados Pablo ¿cuál es tu libro favorito? bueno libro favorito no lo sé porque leo muchos pero libros de gestión que hayan leído recientemente me gustó me gustó mucho ¿se pueden decir dos o hay que decir solo uno? no pues decir dos claro pues mira me gustó mucho un libro de ¿cómo se llama? de un dentista que se llama Iván Malagón se titula Eres un crack me parece un libro muy inspirador y a través de pautas sobre el esfuerzo el éxito y cómo trabajar para conseguirlo y buscar a la vez la felicidad es un tipo aficionado es decir él es dentista no es un señor que se dedica a dar coaching y tal pero entroncado con este me gusta mucho un libro ah bueno perdón es que luego te iba a recomendar una persona a la que entrevistar de la que ahora te hablo pero me está gustando mucho que me quedan 10 páginas un libro que se llama de Alfio Bardiola y se llama El dinero te hace feliz es un tipo italiano un superventas en Italia el libro funciona fenomenal y me ha encantado porque es un libro que habla de otras cosas que no son el dinero se llama El dinero te hace feliz sí El dinero te hace feliz y habla sobre todo de filosofía y de estilo de vida te habla de de un enfoque mental de es un tipo que habla mucho de PNL de programación neurolingüística y de cómo enfocarte en tus objetivos me ha gustado mucho porque yo no soy financiero el libro no habla de finanzas habla un poquito de finanzas pero muy poco te habla de cosas muy chulas que creo que que a todos nos ayudan es un libro de esos que te hace crecer leo 20 o 30 libros al año y este es de esos que creo que se leo de estar dentro de unos años sí, sí, es verdad entre todos los libros que leemos no todos pero siempre hay uno o dos ¿no? que sí que te llevan bueno y recomiéndame esa persona que me vas a recomendar para entrevistar en el mira te recomiendo muchísimo porque es una persona maravillosa se te va a quedar corta yo soy muy parlanchín ella habla más todavía pero aporta mil veces más que se llama María Fernández y María Fernández es autora de un libro de Alienta que se llama El pequeño libro que hará grande tu vida es un libro para mí muy inspirador María te ayuda a cambiar algunas creencias limitantes que todos tenemos y por otras mucho más valiosas ¿no? si haces los ejercicios y interiorizas los aprendizajes que hay creo que es una vida una obra muy poderosa para que tengas una vida más feliz y consigas el éxito profesional en armonía con esa felicidad sin la cual el éxito profesional es un cajón vacío que no te sirve para nada entonces María es una gran coach motivadora conferenciante y me parece que es una tía que irradia luz y la luz no se paga con dinero eso es maravilloso lo vais a ver si la entrevistas porque es una persona especial pues muchas gracias por la recomendación Pablo si me puedes poner en contacto con ella te lo agradecería un montón sí, sí, dalo por hecho y muchísimas gracias por todo de verdad Pablo ha sido un placer gracias a ti Ana un privilegio por cierto he llegado a ti después de que yo hace años me leí Triunfa con tu libro cuando prácticamente lo acababas de publicar casi en hace casi cinco años sí porque inicié una novelita que todavía no he publicado pero autopublicaré porque me apetece la experiencia de autopublicar que nunca lo he hecho y no la tengo todavía no me gustaba y le tengo que dar vueltas cuando encuentre el hueco y quise aprender toda esa fase de la autopublicación es un libro que me encantó me pareció muy útil y te quita los miedos de cómo publicar un libro tú y cómo convertirlo en un éxito así que muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti Pablo un placer muchas gracias por estar aquí a ti hasta luego adiós a todos hasta luego